Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo al periodista Federico Jiménez Losantos o Peperico Jiménez Losantos o Federico Jiménez Losantos, a placer, como queráis llamarlo vosotros, que ahora, hombre, ha pasado de insultar a Vox a insultar a los votantes de Albise. Vamos a escuchar primero lo que dice este gran defensor del Partido Popular, de la libertad, de la democracia, etcétera, etcétera, porque son muchas cosas las que defienden menos tu libertad para votar, por supuesto, eso no, eso no. Escuchemos a Federico Jiménez Losantos, no os pongáis de mal humor. Imbéciles, pero en España, en Europa y en todas partes, que es que no caben en caja. Y, naturalmente, pues hay un millón de votos de idiotas. Hombre, no les llame idiotas, idiotas y gilipuertas, además. Y encima, imbéciles. Este señor que supuestamente, supuestamente es de derechas, supuestamente es de derechas. Escuchémoslo otra vez. Hay una coalición de imbéciles. Hasta ahí estoy de acuerdo. Hay una coalición de, ya, eso, lo que ha dicho él. Eso es cierto, ¿eh? Hay mucho, mucho. Pero en España, en Europa y en todas partes, que es que no caben en caja. Y, naturalmente, pues hay un millón de votos de idiotas. Se refiere a los que han decidido que la formación de Albise, el partido se acabó la fiesta, esté en Europa. Claro, pero ¿qué pasa? A ver, independientemente de si te gusta o no te gusta, ¿vale? Bueno, está denunciando unas situaciones. Al igual que Vox también lo hace. Pero es que Peperico le tiene muchísima manía al partido Vox. Muchísima, muchísima. El Junque, bueno, todas estas historias que se… La verborrea que tiene, ¿no? Esa verborrea. Ese odio. Sigamos, esperad, esperad. Hombre, no les llame idiotas. Idiotas y gilipuertas, además. Y encima, imbéciles. Bueno, esto también creo que lo ha dicho cuando tú votas a otros partidos, como puede ser la formación Vox. No solo se acabó la fiesta. Se mete mucho con estos partidos. Federico, vamos a consultar la hemeroteca. A ver qué es lo que está pasando por aquí. Veamos. En primer lugar, vamos a ponerlo en grande para que lo vea todo el mundo. Para que se vea bien, ¿eh? Así, así y ahí. Bueno, el fiel defensor, Peperico, ¿eh? Del Partido Popular. El PSOE, que es el Partido Socialista, Obrero Español, que ni es obrero ni es español, por cierto. Porque está financiado por potencias extranjeras. Y el Partido Popular, que es lo que viene a ser la derechita cobarde aquí en España, pactan por fin renovar el Consejo General del Poder Judicial y una ley para reforzar la independencia judicial. ¿Con estos dos? ¿Independencia judicial? ¡Ay, Dios mío! No me hagas reír. Dice que el acuerdo cuenta con la bendición, hombre, por supuesto, de la Comisión Europea. Garantía absoluta. Absoluta, ¿eh? Con la von der Leyen y todos estos. Un nuevo, el nuevo órgano de los jueces redactará un proyecto de ley que reforme el método de las elecciones del Consejo General del Poder Judicial en línea con las exigencias de Bruselas. Socialista. Dicen, no, es que la von der Leyen es de derechas, nana. Es globalista, ¿eh? Bueno, esto es hemeroteca, ¿eh? Peperico, hemeroteca. Fíjate lo que tú estás diciendo a la gente que no elija, estás manipulando a la gente para que elija a estos, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que son socios necesarios. Peperico, que son socios necesarios. Escúchame, que te saco otra cosa de la hemeroteca, aquí con el alcahuete de González Pons. Oye, que alcahuete no es un insulto. No es un insulto. González Pons, del Partido Popular. Este, yo no sé si conocéis a este personaje. A ver, es un personaje, en verdad. Es del Partido Popular. Es un personaje. Lo hemos visto en las cortes generales cuando aplaude, que le aplaude prácticamente en la cara cuando estaba Mariano Rajoy, expresidente del gobierno de España, que también, menudo elemento, le aplaudía prácticamente en la cara. O sea, que solo faltaba hacer reverencias y atarle los cordones. González Pons, has llegado a donde has llegado por alcahuete. Las cosas como son. Pero bueno, bueno, fijaos. González Pons, del Partido Popular, celebra, no hace falta que lo juréis, que el Partido Socialista tenga una vicepresidencia en Bruselas. Y dice, será muy fácil trabajar juntos. No me extraña, porque el 90% de las veces votáis lo mismo. Entonces, Peperico, Peperico, ¿qué nos estás intentando vender a los españoles? ¿Que el Partido Popular es diferente? ¿Que el Partido Socialista es malo, malísimo? Que lo es. ¿Pero que el Partido Popular es la oposición? Para nada. Peperico, el Partido Popular no es la oposición. Y fíjate que viniendo de una persona que supuestamente es inteligente como tú, habiendo escrito, habiendo pertenecido también a las juventudes comunistas, creo que perteneciste y que después le cogiste tanto odio al comunismo, cosa que es normal. ¿Y te la están dando con queso o es que hay algún interés por ahí en defender a estos elementos? ¿Tanto te molesta que la gente decida elegir otros partidos, como pueda ser Vox o se acabó la fiesta? Vamos a escuchar otra vez, Peperico, los insultos. A ver. Pero en España, en Europa y en todas partes, que es que no caben en caja. Y naturalmente, pues hay un millón de votos de idiotas. Habéis visto la hemeroteca, ¿no? Basta que diga que la gente que ha elegido al Partido Popular, que sepa que está pactando con el Partido Socialista en casi todo. Y que lo que vemos en las Cortes es un teatro nada más. Son los dos lo mismo, van de la mano, son hermanitos. Los dos globalistas, Agenda 2030, Peperico. Peperico es que... Idiotas y gilipuertas, además. Y encima imbéciles. Hay que ver. Un periodista de renombre como tú, que esté insultando a la gente por elegir unas formaciones políticas diferentes a las tuyas. ¡Qué fuerte! Bueno, hoy tenemos un directo muy interesante. No pensaba hacer directo, pero vamos a hacer directo. Voy a hacer directo sobre la brutal crisis política que está sucediendo en Israel, que vas a encontrar muchas similitudes también a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Hay una pista. Hay una pista que yo os la voy a mostrar en directo. ¿Qué está pasando? Esas pitadas, esas negativas a cantar el himno, jatikba... Bueno, lo vamos a ver todo. Es algo que... Es un terreno peligroso porque puede levantar muchas ampollas, pero yo creo que analíticamente hay que verlo, hay que desarrollarlo, hay que investigarlo un poquito, ¿eh? Ay, Peperico, de verdad. Es que tener dueños, tener amos y señores es muy malo, porque al final tienes que arrodillarte. Eso es lo que tiene. Por eso la libertad es tan importante, que a lo mejor cobras menos, porque no te ve tanta gente, pero puedes decir lo que piensas, ¿no? y no lo que te escriben o ir haciendo reverencias para que te den limosnas, Peperico. Chicos, nos vemos.